¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Y haberlos llevado a las calles bajo consignas engañosas de que la salida estaba próxima, etc. Ahora muchos ni hablan de esas salidas que proponen antes, pero ellos son los responsables directos de una lucha desigual. ¿Qué es la historia? Cada vez en esas operaciones electorales, bueno, ahora pide una dirección, ni siquiera la pide. O sea, vive inerme bajo la bota militar y policial del gobierno y la tramoya de la burocracia estatal y le pide a alguien que haga algo. Y qué pueden hacer ahora? Pasear como pasea el Guaidó y pasear como pasea el Lopoldito y pedir real, porque eso es lo que saben ellos. Fuera del país, pues allá no hay. Y piden real y piden real y se les da mucho dinero. Y estafan. Se van a los prostíbulos por allá en Cúcuta cuando sacaron aquella engañifa de la gran invasión que venía. Embaucaron a una decena de presidentes. Les creyeron el cuento de que venía una insurrección militar. Pues no solo no venía. Fueron artífices de una gran traición a sectores sanos que aún quedaban en la Fuerza Armada. Residual está bien, pero quedaban sectores que creían en esa salida. Por allá andan deambulando esos militares, muertos de hambre y pidiendo auxilio para sobrevivir en países vecinos en Estados Unidos. Bien, todo esto para decirte que eso de Eicron, de Jorge Eico, perdón, es una realidad, es una lucha efectivamente que se dirime en términos militares. Y bueno, ¿y cuál es el lado militar del pueblo venezolano y de los dolientes, digamos, de 26 millones que quedan allá? O sea, no hay frente militar nuestro, propiamente dicho, porque lo único nuestro, comilla, doble comilla, lo nuestro, es se supone la Fuerza Armada venezolana, que es la peor de los combatientes. Parece que la gente prefiere, como en el caso de la frontera allí de la Victoria y Arauquita, se van para el lado de Colombia, para el lado de la FARC, para el lado de un tal gentil, que de gentil no tiene. El tal gentil, que es una disidencia de la FARC, es el que, bueno, resguarda en la población del Amparo, ni siquiera el ejército colombiano, ese sector de la FARC, es el que recibe una migración masiva de venezolanos que huyen de violaciones, matraca, golpes, saqueos, asesinatos, torturas, etc., de nuestros soldados venezolanos. Esto hay que denunciar a los chicos, a viva voz. Esa guerra empezó hace rato en la frontera. Esa guerra empezó en Caracas, en las barriadas que controla Coqui y Yuleis y otras mil bandas que deben haber en Caracas, o el tren de Aragua. En Caracas, tú no recuerdas, hace un par de años que había una situación, pero de estrés. Es que ganó el AMPA en Caracas también. Está viva esa guerra en todo el arco minero, es decir, en el estado de Olívar completo, que sucumbió hace rato a la violencia de los planes. Bien, ahora, ¿cómo sale el pueblo venezolano a pedir qué es lo que va a pedir? Si los dirigentes de siempre, los que ahora viven como grandes millonarios en el exterior, les vuelven a insistir en una perspectiva electoral y que pudiera ser interesante el acuerdo sobre las elecciones a gobernador y alcalde. Pues Caracas, ¿por quién nos toman si cuesta gente? Bueno, se trata una vez más de que discuten solo el reparto del botín, de lo que queda de ese pobre país llevado a la más abyecta miseria. Y los términos reales de esa lucha se dan una especie de dialéctica de Estado, porque es Colombia y Venezuela la que van a estar envueltas, o están envueltas en la retaguardia, en la retaguardia desde el punto de vista colombiano, en la vanguardia desde el punto de vista del ejército bolivariano, forjador de libertades, que lo que hace forjar es violaciones masivas, chicos, de las mujeres ahí en el saqueo, chicos, y la tortura. Y del lado colombiano, pues, la recluta y llenar sus campamentos, chicos, de jovencitas a las que van a prostituir, o de jovencitos los pueden entrenar bajo obligación en las Fuerzas Armadas de Colombia. La Fuerzas Armadas, no el ejército, hablo de la FARC colombiana, de la guerrilla comunista de la FARC, que campea por allí como Pedro por su casa. Esa es zona de ellos. Solo que como están divididos como efectos de aquel plan de paz de Santos, bueno, son tan enemigos como entre los ejércitos. Pero así de, el tal, por ejemplo, Gentil, es enemigo de la gente de Santrich. Entonces se debaten con Santrich y con el otro vagabundo ese que está en Caracas, en los hoteles de Maduro. Bueno, ¿quién dirige aquellas guerras? Ahora, tú te imaginas, ¿qué podemos nosotros decirle al pueblo venezolano como esperanza, como salida? ¿Salida de qué? La intervención militar internacional es casi una obligación. Deberían haberla hecho hace tiempo. No la van a hacer porque eso... Nosotros ya entramos hace años, chicos, en una especie de zona de... Eso es a pérdida. Eso, dalo a pérdida. Ese país ya no cuenta más. Ya saquearon todo lo que iban a saquear. Lo poco que queda por saquear tiene sus controles asignados a estas mafias de todo tipo. Y bueno, ahora viene esta exquisita capa ahora que ha surgido. Los propietarios de bodegones, de supermercados de lujo, los restaurantes de Caracas. O sea, ¿quién controla? Bueno, pero eso hay peaje. Y hay zonas ya repartidas también en el AMPA caraqueña. ¿A quién le pagan vacuna, etcétera? Pero, ¿qué es lo que queda? ¿O quién echa gasolina tiene que pagar? Y quien va a importar algo tiene que pagar el doble lo que cuesta. Y para venderlo hay que pagar también al aduanero político de turno, ¿no? En esa zona de control, bajo control militar o guerrillero o lo que sea, o del AMPA directa. Mira, Daniel, la gente nunca me ha creído que estamos ante las necesidades de reconstruir el Estado. El país que conocimos no existe. Es un Estado deshecho. ¿Y cómo se sabe lo que el Estado se funda después de una etapa larga en la historia que era el salvajismo y el salvajismo superior? Era la lucha de tribu, la lucha de clanes, de panes, de cuantas cosas que se llamaban antes, pues. Y entonces, bueno, se funda un Estado que es a punta de mausas, de fusiles de la época, que se obligaron entonces a delimitar un territorio que gobernaba una gente que eran los españoles para empezar y después vinieron los patriotas de Bolívar y Páez. Y entonces, bueno, y montaron esa sucesión que te lleva a ese siglo XIX de tormento. La gente cree que estamos ante la posibilidad de un renacer de Venezuela. Sí, ese renacer es posible, pero explíqueme a partir de qué momento podemos pensar en renacer. Porque esta gente, toda esta gente tiene que ser derrotada. Toda esta gente.